Queridos suscriptores fans de Sonic, les tengo una gran noticia. Amino tiene ahora una aplicación completamente enfocada a Sonic para la comunidad hispanohablante. En esta magnífica aplicación podrán encontrar un sinfín de temas relacionados a una de las mejores franquicias de videojuegos de todos los tiempos. Además, de poder comunicarte con más fans al entrar a los chats públicos para ser parte de esta enorme comunidad. Con ayuda de Sonic Amino he creado una encuesta para poder acercarme más a ustedes, mis queridos suscriptores. Ahora ustedes tendrán el poder de votar para saber quién ganaría en un futuro combate, Bills o Enerjack, dicha encuesta la pueden encontrar en mi perfil de Amino, donde me pueden encontrar como Ryukoshion. El link de la aplicación estará abajo en la descripción, ya sea para Android o iOS, posteriormente subiré un video con el resultado de la encuesta y mi opinión acerca del tema en un video versus, la votación terminará el próximo domingo, así que espero sus votos, pues su opinión para mi vale bastante. No solo llegaron a la meta de likes del primer video de desmintiendo cosas inventadas por el fandom de Sonic, sino que sobrepasaron la meta por más de 400 likes. Y como si eso fuera poco, de todos los videos que llegaron a la meta de likes, este fue el más votado para empezar a hacerle su segunda parte. Por lo que, terminando de una vez con la introducción, comencemos a desmentir más cosas inventadas por el fandom. La primera cosa inventada por el fandom de Sonic que desmentiré ahora, tiene spoilers del final de Sonic Unleashed. Por lo que, por favor si aún no han jugado el juego, salten esta parte del video hasta el minuto que se muestra en pantalla, pues de lo contrario, se van a comer un gran spoiler. Si no les importa un spoiler del juego, ya sea porque no lo puedan jugar o porque no lo quieren jugar, entonces sigan viendo el video. Durante todo el tiempo que he estado en el fandom, desde la salida de Sonic Unleashed, se mantuvo una creencia errónea de la muerte de dos personajes. Así es, estoy hablando de la supuesta muerte de Dark Raya y de Laidaya, mejor conocido como Chip, he aquí unos ejemplos de los comentarios con los que me he encontrado. Y esto incluso es algo que se repite en el fandom en inglés. Pues la gente tiende a pensar que Chip sacrificó su vida para salvar a Sonic. A pesar de que un final así suene bastante más épico y conmovedor, la realidad es que la muerte de Dark Raya y de Laidaya es imposible, y esto lo sabemos gracias al profesor Piclet. ¡Gracias! ¡Gracias! Dark Raya es la representación misma de la oscuridad, y Laidaya es la representación misma de la luz. No pueden morir, solo descansar, algo así como invernar, para acumular más poder. A pesar de que no haya muerto. Él no va a volver a aparecer en los juegos debido a una razón en específico. Dark Raya y Laidaya como tal, aparecen en la Tierra cada millones de años. Eggman utilizó el poder de las Esmeraldas del Caos para poder despertar a ambos antes de tiempo, pero realmente aún faltaban millones de años para que ambos estuvieran completos para despertar. Dark Raya por ejemplo, estaba tan incompleto al despertar, que se terminó venciendo por su propio peso y terminó exparciéndose por todo el planeta Tierra. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues bastante simple. Ellos despertaron por accidente. Para que ambos tengan su verdadero poder y puedan despertar por su propia cuenta, pasarán millones de años. Y obviamente Sonic y los demás ya no existirían para entonces. Entonces, Eggman tendría que volver a realizar el mismo plan y volver a revertir la polaridad de las Esmeraldas del Caos como se menciona en el manual del juego, para que Dark Raya y Chi vuelvan a despertar. Cosa muy poco probable, ya que tendría que volver a juntar las Esmeraldas del Caos, o engañar a Super Sonic otra vez, sin mencionar que no creo que vuelva a intentar otra vez dicho plan, pues de por si Dark Raya no lo obedeció cuando éste le ordenaba atacar. La siguiente cosa inventada por el fandom de Sonic, se debe gracias al festival de bugs y glitches de Sonic 2006, ya que en ese juego, uno de los personajes más importantes de la franquicia se ganó una frase característica. Así es, hablo del famoso de Silver the Hedgehog. Esta frase se hizo popular debido al mal desarrollo que tuvo Silver como jefe. Pues podías morir infinitas veces contra él, mientras que a la vez repetía infinitas veces. Lo que terminó siendo un meme muy popular en el fandom de Sonic. Pero realmente éste no fue el primer personaje en la franquicia en decir esa frase tan característica. De hecho he visto a mucha gente que se sorprende al ver que en otros juegos, o incluso, que en los cómics, alguien más dice la frase de... Cuando el primero en decir esto, al menos en los juegos, fue Eggman. Seguido de su más grande creación, Metal Sonic. Incluso en el propio juego de Sonic 2006, Eggman vuelve a decir dicha frase. Por lo que, la próxima vez que vean una imagen como la que ven en pantalla, no se sorprendan, ni piensen que es por referenciar a Silver. Pues, dicha frase ya tenía el copyright de Eggman desde mucho antes que el Cabeza de Marihuana existiera. La siguiente cosa por desmentir, es más que nada, una tendencia popular que se volvió prácticamente un hecho para el fandom, debido a la generalización de la personalidad de Shadow de Egghead. Shadow nunca sonríe. Cuando alguien ve una imagen o dibujo de Shadow sonriendo, se sorprenden como si fuera la segunda venida de Cristo. Es simplemente algo irónico, pues el personaje apareció en su primer juego con una sonrisa bastante alegre al ser despertado por Eggman. Creo que esto se hizo viral por el propio fandom en su máxima plenitud. Ya que Shadow es de los personajes que más sonríen en la franquicia, tanto en los cómics como en los juegos y spin-offs, mayormente soltando una sonrisa bastante hilarante y egocéntrica. Este es un caso particular, pues usualmente cuando el fandom se inventa algo, suele ser porque hay una confusión o porque simplemente se repitió algo muchas veces, en esta ocasión la gente simplemente afirma que el personaje nunca sonríe y que es muy super ultra dark si serio, sin basarse en absolutamente nada. Esto, posiblemente es porque dicha gente vio muchos dibujos de Shadow todo serio o porque ve esas típicas animaciones cliché que rondan por internet. No tengo mucho más que decir sobre esto, solo basta con jugar los juegos para ver que Shadow sonríe bastante. La siguiente cosa que desmentiré, es algo que afecta a la cronología de Sonic como tal. Pues es una errónea creencia popular que incluso se origina de por fuera del fandom de Sonic. Y es la supuesta afirmación de que los spin-offs no son canónicos. Esto es, incluso contradictorio, especialmente en la franquicia de Sonic. Pues un spin-off es un derivado, un producto que sirve como extensión de otro anterior. Así como el juego de Shadow de El Geog, el cual es un spin-off de la franquicia, pero sin embargo, es canónico. También, algunos cómics que sirven como precuelas a los eventos de algunos juegos de Sonic, como el cómic precuela a Sonic Lost World. Esto no significa que todos los juegos, cómics o series que sean spin-off, sean canon. Sino que depende del contexto en el que se relacione el spin-off con la historia. Por ejemplo, Sonic Readers es un spin-off, pero no es canónico porque dicha historia ocurre en un universo diferente, con algunos personajes nuevos diferentes y varios cambios en los personajes, como la disminución casi total de la velocidad de Sonic, para hacer más válido que este use una tabla. Sonic Chronicles, por otro lado, es un spin-off que posee mucha influencia de otros juegos de la franquicia, incluso menciones a eventos ocurridos en juegos como Sonic Adventure 1 y 2. Pero este no es canónico, ya que en el final de este mismo, pasan 15 años en la historia, cosa que no parece afectar a los demás juegos canónicos de Sonic, por lo que no tiene forma de encajar en la cronología. Además que según palabras de Kevin Eva, ex administrador de la comunidad europea de SEGA, este se desarrolla en una línea de tiempo alternativa. En conclusión, no todos los spin-offs son un producto no canónico. Hay varios que tienen relación directa con los juegos de la franquicia, como Sonic Battle que contiene cosas de otros juegos de la franquicia, y el final del propio juego afecta a la cronología, pues es la muerte de un personaje que posteriormente aparecerá en otro juego, por lo que es un juego importante a pesar de ser un spin-off. Lo último que desmentiré en este vídeo. Es más que nada, algo que quiero desmentir para ahorrarme el tener que hacer un versus en el futuro hablando sobre este tema. Y pues, es algo que veo que se sigue repitiendo aún por estas fechas, en el 2016. Una creencia popular que creí que con el tiempo desaparecería, pero que lastimosamente siguen repitiendo, una y otra vez. Y es lo siguiente. Shadow, puede ganarle a Sonic. ¿Cuántas veces habrá leído y incluso escuchado eso? Esta confusión viene claramente del anime de Sonic X, donde Shadow muestra ser bastante superior a Sonic, incluso logrando nockearlo estando este en estado de Super Sonic. Pero si hablamos del canon, es decir, de los juegos. La realidad es otra bastante distinta. Sí, lo sé, Shadow tiene varios Chaos Powers, como su característico Chaos Control, el cual le permite controlar el espacio y el tiempo, pero recordemos algo. Sonic no ha vencido ya a personajes con poderes similares, o incluso superiores a los de Shadow, como por ejemplo, Emerl. ¿Quién es Emerl? Este personaje aparece en Sonic Battle y se alimenta de la energía de las Esmeraldas del Caos, mientras más Esmeraldas del Caos este posea, más poderoso se volverá. Además de esto, dicho personaje puede copiar todas las habilidades con la que sea golpeado o cualquier habilidad que vea. Como por ejemplo, los Chaos Powers de Shadow, como el Chaos Control. Emerl, con solo las 7 Esmeraldas del Caos, fue capaz de derrotar a Shadow. Luego de un tiempo, Emerl fue sobrecargado con el poder que absorbió del final en Blaster, un láser de Eggman que pudo destruir varias estrellas, además, que ya era dueño del poder de las 7 Esmeraldas del Caos. Emerl, en ese estado sufrió una transformación que aumentó todas sus capacidades y multiplicó todos los poderes que aprendió, haciendo estos ataques, varias veces más poderosos, además, como un plus, este robot poseía los poderes y habilidades copiados de Sonic, Tails, Nucles, Gamma, Amy, Crean, Chaos y el mismísimo Shadow. Por lo que era capaz de utilizar el Chaos Control, incluso para sanarse a sí mismo. Este robot fue derrotado por Sonic en menos de un minuto antes de que este mismo destruyera toda la Tierra. Les repito lo que dije al comienzo, Emerl, con solo el poder de las 7 Esmeraldas, derrotó a Shadow. Sonic derrotó a Emerl en un estado completamente más allá del nivel que tenía cuando enfrentó a Shadow, y encima, con las habilidades de este mismo. Tengo otros ejemplos, como que en el mismo juego, Sonic derrota a Shadow al menos unas 3 veces. O que Sonic derrote a Shadow en Sonic Generations. Sonic se ha enfrentado a enemigos con habilidades más allá del nivel de Shadow, incluso Emerl mismo, que no solo demostró ser más poderoso que Shadow, sino que tenía sus habilidades del Chaos Control. Sonic simplemente es más poderoso que Shadow. La única vez que Shadow le ganó a Sonic, fue en un final alternativo, no canónico, del juego de Shadow de Egeo, donde Shadow tenía una clara ventaja sobre Sonic, pues este mismo poseía en su poder 6 de las 7 Esmeraldas del Caps. Pero eso es tan válido como la vez que Sonic derrotó a Shadow en Sonic's Chronicles, pues aunque el juego no es canónico, se mencionó que pertenece a una línea alternativa a la historia de los juegos. Es que este tema es gracioso, porque el propio Sonic demostró dominar mejor el Chaos Control que el propio Shadow, y eso nadie lo tiene en cuenta. No, 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 no. Entonces, hay más de ti que solo se ve como... ¿Qué estás en el lugar? Lo que ves es lo que te es un hombre que ama la aventura. ¡Soy Sonic the Hedgehog! Lo sé, pero sabes, no puedo creerlo. Los días de aventura vienen a un fin. Obviamente omití las peleas de Sonic y Shadow en juegos como Sonic Adventure 2 o Sonic Heroes, porque allí siempre sus peleas eran interrumpidas o llegaban a un empate. Pero hasta la fecha, Sonic ha demostrado ser más poderoso y incluso demostró no solo haber derrotado al propio Shadow, sino que también a otros personajes mucho más poderosos que él, como el ya mencionado Emerl. Bueno mis amigos, esto fue todo el vídeo por hoy. Sé que las cosas que desmentí en esta ocasión no fueron tan interesantes o relevantes como en la parte anterior, pero aún así espero que les haya gustado, así como también espero haberles aclarado varias de estas cosas. Esta vez no pondré una meta de likes, porque tengo otros vídeos por hacer primero antes que una segunda parte de este. Pero sería bueno si el vídeo llega a los mismos likes que la primera parte, 2000 likes, ver esa cantidad de likes, me llena de determinación. Sin nada más que decirles, me despido, nos vemos y hasta la próxima.